Gisela, ¿estás lista? Listísima. ¡Que comience el programa, señores! ¡Venganse por acá, Miguel Lidia, que está Gisela! ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia la defensa! ¡Estás una princesa, Gisela! Ya queremos escucharla. Muchas gracias, quiero agradecerle a Galo Sánchez. ¡Ah, Galito Sánchez te hizo el vestido! ¡Bellísimo, sí! ¡Muchísimas gracias! Un abrazo a Galo Sánchez, diseñador boliviano también. Todo es boliviano acá. Bien. Menos David Dionich. Pero mi corazón sí. Es verdad. El único paraguayo boliviano, pues. Es el único paraguayo que se ha ganado el corazón de los bolivianos. Sí, señor. Bueno, arrancamos. Gisela, ¿te acordás de tus inicios? Yo te estaba presentando de aquellos años que cantabas canciones cruceñas, los clásicos de Gladys Moreno en esa época. Sí, bueno, desde que tengo uso de razón siempre me gustó cantar, ¿no? Y lo primero que aprendí fue un taquirari, un carnaval. ¿Cuál fue el primer taquirari, por ejemplo, que aprendiste que te acordé? En realidad fue un carnaval, el aguilillo. Lo escuchaba mucho en Radio Oriental cuando mi padre se iba al trabajo. El aguilillo. Para las personas que no saben el aguilillo es más o menos así, mira. ¿Cómo vos? ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? Es verdad. ¿Cómo vos? En el Oriente, pero expliquémosle a la gente, ¿en el Oriente a quién se le dice aguilillo? A los hombres coquetos. Y a Ronico. A los hombres creídos. A los que piensan que la tienen ganada siempre. Y que todas las mujeres se babean por él. ¿Es Ronico? Ronico. No sé si todas las mujeres se la van a poner, pero de que uno es coqueto, es coquetón, digamos. Imagínate yo con esta fealdad. Si no soy coqueto. Si no me quiero yo, ¿quién me quiere? Aguilillo, dicen las chicas. Aguilillo. Bueno, y estos eran los inicios de Gisela. Estamos viendo imágenes. Qué linda que, gracias a voces como la tuya, Gisela, perdura nuestra tradición, perdura nuestras costumbres. Y esas épocas donde te vimos nacer, y yo decía en tu presentación, los medios empezaron a decir, hay una señorita cruceña, una cambita, que tiene una voz y nos hace acuerdo a la señora, a la diosa Gladys Moreno. Esto me imagino que fue un honor para vos. Mirá, comencé a cantar así en escenarios grandes en el 1989. Mis tíos trabajaban en una campaña política y yo tenía 14 años. A mi papá le pidieron que me acompañe. Y yo apenas sabía tocar un poquito de guitarra, porque estudié en Bellas Artes y aprendíamos lo básico. Así que me sabía tres canciones y eran los temas que cantaba Gladys, Misterio del Corazón, El Aguilillo, no sé, algún taquilari clásico. Y yo subía y cantaba dos, tres temas, solita con mi guitarra. Y esa fue mi primera gira, digamos, interbarrial. Iba por todos lados con mi padre en el 1989. Ahí comencé a cantar folclore. Y bueno, pues mi papá siempre me ayudó de esa manera, metiéndome a Bellas Artes. Ahí aprendiste a tocar guitarra. Aprendí a tocar guitarra, canto, solfeo, ballet, teatro. De todo un poco, es una... Capísima. Es integral, es muy integral. Salí bachillera ahí. Capísima. Y qué triste, qué triste que hoy por hoy todo esto esté cerrado. El teatro, las escuelas, no. De verdad que sin ánimos de ponernos tristes y todo eso, pero te escucho hablar de tanta... Por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes. Que le doy este aplauso a la Escuela de Bellas Artes. Que no muera nunca en nuestro país esta escuela. Y bueno, también, aunque ustedes no lo crean, cantante, voz melodiosa y actriz. Recuerdo que actuaste de muda en esta producción nacional, Luna de Locos. Fue el mejor papel porque yo cuando hablo, ya era ya. Siempre hablo alguna burrera, ¿no? En cambio, cuando comencé, muy salomónicamente eligió el de muda. El de muda. Enrique Alfonso, ¿no? Que me guió muchísimo. Yo le digo, no puedo, yo soy mala. Yo le canto. Y hago un papelito así nomás, simple. Y no, yo quiero que bajes este papel porque vos sos muy expresiva con tu rostro. Entonces... Y te ayudó bastante tu vida artística. Y él ensayaba conmigo. Él me decía muchas cosas y yo tenía que expresar lo que él me decía. Entonces, me ayudó muchísimo. Mirá esos personajes. Mirá. El doctor ahí. Ay, me mueninga, la cambinga. Ahí está Manfredito. Mirá la cambita jovencita. Bueno, seguís igual. Después le vas a dar el secreto a las chicas, cómo se mantiene uno igual. Porque seguís muy joven también. Actuaste también en miniseries como Tardes Antiguas. El 96, por allá. Tardes Antiguas, Tierra Adentro. Él ahí, mirá ahí, yo... Eso fue en la guardia. Eso fue una de las primeras veces que actuamos con Gerardo. Gerardo se llama, ¿no? Suárez. Esta es la serie de la que estamos hablando. Esa es Luna de Loco, donde sale algo de Manuela. ¿De qué? Manuela. ¿Manuela? Ah, no me diga. Y era la muda. Manuela la muda. Manuela que le hace acuerdo a un amor de Puts. Le encanta. Bueno, tenía un amor antes de Manuela. ¿Manuelita? Sí, Manuelita. Se mandaba un beso. Era joven, era joven. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Usted eso dijo. Eso dijo. Bueno. Y estas imágenes, Gisela, ¿de dónde son? A ver. Mirá qué jovencita que era. No sé ni de acuerdo. Me parezco a Tiziana, ahí solo que en versión morocha, ¿no? A mi hija. A tu hijita, sí. Ajá. Le mandamos un beso. ¿Eso es tardes antiguo o Tierra Adentro? Tierra Adentro. Sí, me indica la producción que es Tierra Adentro. Sí, me indica la producción que es Tierra Adentro. Mirá, actriz, cantante. No fue en la última, porque ahí lo conocí a mi marido y no me dejó hacer nunca más. No. Una, una, una abuela. No me digas que es tóxico el hombre. No, lo que pasa es que él me apoyó mucho. Protector. Con el canto, con el baile, con todo, pero, pero de besos ni hablemos y para los protagónicos se necesitan besos, pues, o sea, hello. Ni que esté me dijo en Nueva York, así que ni modo, ya anda. Esa fue mi última actuación. Yo ahí ya lo conocía a él y nos arreglamos y nunca más hice nada. Bueno, pero hubo unos años que te fuiste a la Argentina también, ¿no? Sí. Te vinculaste mucho con los nocheros. Sí, ellos me hicieron dos producciones. La primera que grabamos en Buenos Aires, nos fuimos allá, Mario Teruel, el que toca el bajo. El bajo. Ajá, y Quique Teruel, que son los hermanos básicos, digamos, de lo que eran los nocheros en ese tiempo, cuando eran los Bactriz Boys. Imagínate, los Bactriz Boys. De la Argentina. Mamá, es. Del folclor. Increíble. Eso se le decía ya. No había ni un rubio, pero eran los Bactriz Boys del momento. Del folclore argentino. Los nacidos del 80, más o menos, nos están entendiendo. Del 70, 80, nos están entendiendo. Y también, actriz, cantante, y escúchenlo, bailarina, señores. Estuvo participando en el baile de las estrellas de acá, de la Red 1 también, ¿no? Sí, tuve la bendición, la suerte. ¿Esto qué año fue? ¿2010? Fue el 2010 para el aniversario del Bicentenario de Santa Cruz. Y, bueno, tuve la bendición de ganar, te cuento, el Rally Tee, un sueño hecho realidad. La verdad, yo entré a divertirme y salí con una Tijuana. ¿Con qué? Un modelo, una Tijuana. ¿Tijuana? Claro, gané el Rally Tee. Ah. Y el premio era para, no había ningún soñador, era el artista. Y yo gané ese premio. Hans Kassers hizo la producción y fuimos a la final, un 3 de octubre del 2010, y gané el premio. Imagínate, ganadora desde chica, talentosa, además bellísima, cotizadísima. Los hombres babeaban y siguen babeando. Como verán, no ha cambiado nada. Y ahora, la pregunta es, Gisela, ¿cómo ves tu futuro hoy por hoy? Viste que la música y todo esto está parado. Dios va a querer que esto sea temporal, por supuesto que sí. ¿Y cómo ves en tu futuro? ¿Qué te falta lograr conquistar? Porque has recorrido todo el país y has salido del país también. Tengo ganas de hacer tantas cosas. Por ejemplo. La música, siempre de destrozar alguna canción o de armar alguna nueva. Claro, es que eso nos da gana a los artistas, ¿no? Porque estuviste experimentando también ya música más moderna también. No tanto el folclore, que siempre lo llevas dentro, pero también hubo como que cumbias por ahí. Hemos hecho cumbias, sí, y grabé con Super Auto. Y también tuve la oportunidad de cantar con Carro Show en sus tiempos mozos. Cuando eran los Backstreet Boys también. Tengo 30 años de música. ¿Cuánto? 30 años de música. ¡Qué bello! ¡30 años de música! 30 años de música, ¿no? Cualquiera, ¿no? Bueno, gracias a Dios trabajando y estando constantemente. Es bellísimo, pero no es fácil. No es fácil porque obviamente todo tiene sus altibajos. Y llegar a un cierto lugar para que la gente te conozca es lindo, pero volver y que te vuelvan a contratar y que vuelvas a trabajar y estar todo el tiempo y vivir de eso no es fácil. No es fácil porque hay que mantenerse, ¿no? Hay que mantenerse, hay que actualizarse también. Claro, musicalmente y en todo sentido porque el mismo público te exige, ¿no? Bueno, oiga, esta pues gorda. Hay de todo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está gorda? Le dicen, no. Pero es que está bien. Si no me lo dicen, no me la creo. Pero ¿quién fue el sinvergüenza para darles las orejas? Ganó malazo. Cocacho. Ya lo de vieja ya es un poco difícil, pero bueno, se va tirando, ¿no? Bueno, nosotros queremos celebrar por tu éxito, Gisela. Celebramos por tu éxito, celebramos porque de verdad has podido contagiar a muchos jóvenes que han querido, jovencitas, ser Gisela Santa Cruz también. Y sobre todo, lo que yo valoro y por eso también te invitamos, porque es un orgullo, poder preservar el folclor, la música boliviana, la música nuestra, el taquirari, la chovena. Has hecho cuecas, has hecho de todo. Y eso hay que aplaudirlo. ¡Gracias!